No olvides niña linda No olvides niña linda Que te quiero, que te adoro No olvides niña linda Que te quiero, que te adoro Y mientras dure nuestro amor Vive la cosa la Y mientras dure nuestro amor Vive la cosa la Y mientras dure nuestro amor Vive la cosa la Y mientras dure nuestro amor Vive la cosa la Baila, 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 huambrita Baila, baila, huambrita Con sentimientos, ritmo y amor Taki, taki, taki mi linda huambrita No dejes que tus pies dejen de bailar No dejes que tu cuerpo deje de gozar No dejes que tu alegría se afague Como mi tierra linda otra noche, llena de color, amor y dulzura Con tanta belleza está en su cultura, y donde quiera que voy la llevo en mi corazón Sí, sí, ajá, ajá, sabor, sí Como un sur para ti, sí, sí Y mientras hay amor, sigue cantando y bailando Sí, sí, ajá, sí, sí Y mientras dure nuestro amor, vívela, gózala Y mientras dure nuestro amor, vívela, gózala Sí, sí, daki, daki, cusi, cusi, nali, yaki, kuna, taku, gashba Daki, daki, cusi, cusi, nali, yaki, kuna, taku, gashba Daki, daki, cusi, cusi, nali, yaki, kuna, taku, gashba Para ti, amor